Rodrigo Cuba, Alexandra Venturo coloca fotos antiguas entrenando para ocultar su embarazo. La pareja conformada por Alexandra Venturo y Gato Cuba, ex de Melissa Paredes, están envueltos en rumores de embarazo tras cumplir casi medio año juntos. Es así que Alexandra Venturo colocó via historias de Instagram una fotografía mientras entrenaba. Sin embargo, la misma instantánea parece ser antigua, puesto que al día siguiente de regresar a Miami ya casi una semana, colgó esta fotografía y en ambas fotos la empresaria sale con la misma ropa, zapatillas, mismo lugar y hasta la misma pose. Pero, ¿por qué Alexandra Venturo haría algo así? ¿Será que intenta colgar fotos antiguas para esconder su embarazo? ¿Por qué no creemos que la chef use la misma ropa deportiva para entrenar? La del Gato Cuba irrumpió en el calentamiento del Sport Boys para abrazarlo. Te tengo un amor infinito. Laica del Gato Cuba no dudó en correr a la cancha durante el calentamiento del Sport Boys para abrazar a su padre por el Día del Padre. El preciso momento del hecho fue capturado por las cámaras de televisión. En las imágenes se puede ver al futbolista extendiendo los brazos para cargar a la pequeña. A través de Instagram también se compartieron fotos del tierno momento. Pues la pequeña hija del Gato Cuba no dejaba a su padre calentar para el duro enfrentamiento. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!